Nos encontramos con Jorge Escóton, es periodista, colega del sitio InfoM. Jorge, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Martín, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Contanos a ver algún detalle más sobre este anuncio que nosotros hacíamos desde aquí. Contanos qué se sabe en principio, si el incendio fue por un accidente, si fue intencional, qué es lo que se sabe, Jorge. Bueno, en principio se está trabajando con recoger testimonios para tratar de reconstruir cómo se inició este incendio, más allá de lo que aportan los peritos y los bomberos voluntarios que trabajaron en el lugar. Recordemos que el incendio comenzó a las 7 de la mañana exactamente, donde están ubicados los micros en la playa de estacionamiento frente a la terminal de trenes de Olavarría, sobre la avenida Pringles, micros que están... es una playa de estacionamiento donde aguardan para salir un poco a Capital Federal en este caso, porque son tres micros de la empresa La Estrella del Cóndor. Uno de ellos tomó fuego y los otros dos que estaban estacionados al costado de este micro, sufrieron también pérdidas, pero no totales como el micro que sufrió las mayores consecuencias, digamos. Bueno, los bomberos trabajaron en el lugar, extinguieron el fuego con mucha precaución y mucho peligro, porque sobre el micro pasaba una línea de 380 voltios de energía eléctrica que se incendió con las llamas y los fogonazos y chispazos de la corriente, más lo que podía provocar tirar mucha agua sobre el micro siniestrado, podía haber convertido esto en una tragedia, ¿no? Bueno, una vez que se cortó la energía eléctrica, comenzaron a trabajar los bomberos con mayor intensidad para arrojar agua, los cables estos con alto voltaje estaban sobre el micro prácticamente, y extinguieron el fuego. Cuando empezaron a hacer las tareas de enfriamiento, tras extinguir el fuego del colectivo, se encontraron con que en el primer piso, o sea, en la parte inferior, en la parte inferior, a la altura de los choferes, no sé cómo se llama ese sector, que está ocupado por pasajeros, acostado sobre la parte donde se apoyan los pies de las butacas, sobre los pies de la butaca había el cuerpo de un hombre, obviamente calcinado, fallecido, y bueno, y ahí están tratando de identificar a esta persona que apareció muerta ahí. Casualmente en el lugar donde en mayor temperatura se registró, donde se inició el incendio, me indican los bomberos voluntarios. ¿Se puede saber, Jorge? Digo, porque es un auto que estaba, es un colectivo que estaba en un playón, como bien nos describías. Es un, claro, es un playón. Estaba estacionado el colectivo, no estaba para salir al destino. Ese micro iba a salir a las 13 horas rumbo a Capital Federal. Por lo digo, lo llamativo de que haya una persona dentro de la unidad, ¿no? Bueno, estaban tratando de relevar todo el personal que trabaja en limpieza y mantenimiento de los micros, a ver si se trataría de una de esas personas, precisamente. Bueno, en eso están tratando de relevar a todos, porque en principio empezaron a buscar a los choferes, hay muchos choferes que no son de aquí de la barría, de la gran mayoría, y que se alojan en hoteles a la espera de emprender viaje hacia algún punto del país, ¿no? Bueno, a esta hora ya habían encontrado prácticamente a todos los choferes que estaban alojados en hoteles esperando para salir con sus respectivos coches. Ese coche que sufrió el mayor incendio que estaba con esta persona en el interior, es un micro que salía de la estrella del Cóndor, que salía rumbo a Capital, a las 13 horas. Otro de los que sufrió, que fue alcanzado por el incendio, salía a las 8 de la mañana con pasaje rumbo a Capital Federal. Es decir que la empresa tuvo que reorganizar para poder trasladar a los pasajeros porque se quedó sin tres unidades de las que estaban estacionadas en este plasión de estacionamiento de micros frente a la estación de trenes de Olavarría que está lindera a la estación terminal. Entiendo. Jorge, ¿el funcionamiento de la terminal a esta hora es normal? A esta hora es normal, sí, sí, sí. No hubo inconvenientes en el funcionamiento de la terminal. Bien, y el otro detalle que te quería preguntar, digamos, si el sistema eléctrico en la ciudad tiene algún tipo de alteración por el incendio de este cable de voltaje. Claro, en esa zona sí hubo un corte de energía eléctrica importante. En este momento están tratando de reponerlo desde la cooperativa de electricidad de Olavarría porque, bueno, es un cable de 380 voltios que pasaba por, aéreo que pasaba por encima donde estaba estacionado el micro. El fuego, bueno, como tenemos la foto en el portal, si prestan atención al detalle. Sí, nosotros las estamos repasando, Jorge, sí, sí. Sí, bueno, el fuego alcanza los cables, precisamente. Ahora en este momento estamos por cargar nuevas imágenes de lo que es el trabajo de peritaje. Está en el lugar la fiscal Viviana Deitía, está trabajando personal de policía científica y personal de bomberos voluntarios que, bueno, serán los primeros testigos en aportar datos en torno a la aparición del cuerpo de esta persona en este micro incendiado. Bien. Hay por ahí mucho material que deberá trabajar la justicia en materia de testimoniales con personal de Ferro Sur y de Ferrocarriles que vieron el incendio, precisamente, prácticamente desde el principio, con Veneciantes de la zona. Es un lugar muy transitado a las 7 de la mañana de la ciudad de La Barriga, precisamente la avenida Pringles, frente a la estación y frente a la terminal. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa y cómo, bueno, a ver si pueden identificar rápidamente el cuerpo de esta persona que apareció calcinada dentro de este micro. Jorge, completísimo, te quiero agradecer mucho. Desde QM Noticias, nuestro saludo para todos los compañeros de InfoM. Muy amable y tal vez debamos volver a molestar en otra oportunidad para conocer algún detalle más, digamos, porque ahora vamos a estar atentos a cómo terminen las pericias y, por supuesto, a la identificación del cuerpo que fue encontrado dentro de esta unidad. Abrazo grande, Jorge, gracias. Otro abrazo para ustedes y vamos a ver cuándo podemos ver QM aquí en La Barriga, por tablevisión. Lo deseamos tanto o más que ustedes, eso te lo puedo garantizar. Ojalá que sea pronto. Un abrazo grande. Abrazo, Jorge. Jorge Escoton es periodista del sitio InfoM, aportándonos con su tarea un pantallazo con muchos detalles de lo que ha sido este incendio. Claro, falta el resultado de la investigación ahora y lamentablemente determinar la identidad del cuerpo encontrado. Un micro, muy raro, un micro que estaba parado en un playón que no estaba allá para salir, que lo iba a hacer recién en el mediodía, como nos explicaba nuestro compañero desde La Barriga. Y había una persona allí aparentemente durmiendo adentro de la unidad.